Hello people, mi nombre es Sara y en este video vamos a estar reaccionando a algunos TikToks, así es me asusté mucho cuando dijeron que iban a cancelar TikTok porque me he vuelto adicta a esta aplicación y dije no manches, tengo que hacer un video de YouTube antes de que esto se vaya por siempre al abismo pero bueno, hablando de TikTok, claramente sígueme en mi TikTok y pues obviamente no olvides que tengo otras redes sociales como Instagram y mi Instagram de notas yeah, suscríbete a este canal para más contenido de otaku y de ese tipo de cosas, también hago contenido de viajes a veces pero últimamente es más otaku, dale una manita arriba a este video si te gustó o una manita abajo si es que no te gustó no olvides prender esa campanita de notificaciones para que te olvides cada vez que dejas a chicas su nuevo video y pues sí, sin más preámbulos vamos a estar reaccionando a estos TikToks les pedí a algunos amigos que me enviaran TikToks otakus en específico TikToks de Boku no Hero o My Hero Academia como lo conozcas y sí, vamos a estar reaccionando a esos, son como 15, así que ponte cómodo, agarra unas palomitas y vamos a reaccionar a estas obras de arte utilicen este audio para grabar algo que se quieran comer pero no se lo puedan comer porque están a dieta ok ok, esta TikToker, supongo que voy a decir eso me cae súper bien es una chava que se llama Isa y Zed como pueden ver es súper fan de Hawks, yo también me he vuelto, me volvió, ella me volvió fan de Hawks y me encantó porque de hecho hizo un TikTok que creo que no me mandaron pero ella también hizo un TikTok de cómo hizo literalmente un Hawks de cartón gigante estoy así de hacer eso con Bakugou no sé si quieran que lo haga díganme en los comentarios pero pues dios ¿qué? no, manchen, está idéntico me encanta la gente que hace como cosplay que se parece un montón o sea, yo siento que no me parezco como a ningún personaje de anime pero ¿qué onda? soy fan, soy fan Jerry Fuentes 88 love you uh, aquí hay otro de él ay, no me ok esto acaba de ser todos mis sueños de que Aizawa fuera mexicano reales wow, es que se parece un montón y sí vi que mucha gente empezó a hacer como TikToks así de que ¿qué pasaría si los personajes de anime fueran como mexicanos y así? da risa porque es súper real parte 2 pero parece un poco no, creo que es un poco de mi Mirio Neijire Tamanki Mineta no 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! Viena, pero digo. Vamos, Scott, be like. No encontré el comentario, pero aquí va. La familia de Bakubo. Bakubo es el fruto del amor de entre estos dos compadres, Masaru y Mitsuki Bakubo. De entrada te digo que cada mi compadre, Masaru, es mexicanote, de esos que se deja en el bigotillo de chocolate, wey. ¿No se deja también el bigotillo de chocolate? Los mexicanos de barrio. En su juguetud quería ser héroe, sin embargo, al pasar del tiempo se dio cuenta que su verdadera pasión y a lo que se iba a dedicar en un futuro sería la moda. Fue así en donde conoció a Mitsuki Bakubo. Pero antes que nada les quiero decir que su don es sudor oxidante. La manera del frotarse son pequeñas explosiones. A diferencia de Bakubo que los puede forzar a voluntad, él no lo tiene que frotar. También con Madre Lemil, la diferencia de su esposo, actitud de acá tranquila, ella tiene una actitud fuerte. Lo que nos quiere decir que ella es latina. También se dedica a la industria y la moda. Su don es gliceriana, lo que hace que su piel siempre esté humectada y le dé una apariencia joven. Bakubo de cierta manera heredó los dos dones de sus padres. Que su don sea nitroglicerina. Por eso vemos que el traje de Bakubo es medio fashion tablero. Todo bien, todo muy informativo, increíble nota de noticias. Hasta que llegamos al análisis del outfit de Bakubo. Es que sí parece. Siguiente. Cuando uno tiene feria se puede dar ciertos lujos. Báilame, perra. Esto debería ser canón. Perdón por las groserías que están diciendo. Esto es TikTok, pero... Es que me los enviaron, es la primera vez que los veo. Hay uno que sí ya vi antes, pero... Báilame, perra. Tengo que seguir a todas estas personas. Bueno, es que no sigo, ya. ¿Qué es esto? Ah, una Z. No, no hay una Z. Ya güey, ahorcado, ya perdiste. Ay güey, le puedes poner más cosas al monito. Cabrón, le puse cuatro brazos, una chamara, unos lentes, un gorro, hasta le puse... ¡Ya perdiste! Ok. Ok. Esto también, hay muchos que me encantan porque los editan de una manera que neta yo puedo ver a los personajes canónicamente haciendo todo esto. O sea, imagínate que neta Hawks jugará ahorcado con Endeavor, así sería. Porque como que Hawks lee... O sea, no sé si lee en el manga o solo han visto el anime, pero creo que aunque hayan visto solamente el anime como que... Pueden descifrar que a Endeavor como que Hawks no le tiene tanta paciencia. A ver. Sin comentarios. Deberíamos besarnos para romper la tensión. ¿Qué? Ok, lo gracioso aquí es que... Bueno, no sé si alguien más lo notó, pero el flejito que tiene el puerco es el color del pelo de Banco. No sé qué es esto, pero es verdad... La gente está muy loca, pero están muy buenos... Dios... No sé si alguien más. Es verdad... La verdad es que yo ya conocía Este cosplayer Soy fan de este cosplayer Y no, no estoy poniéndole subtítulos De esta parte solo porque tengo la esperanza De que él lo lea algún día Es por otra razón Me encanta, me encanta, me encanta este cosplayer Ya ya viste este video, está súper intenso Pero me fascina cada vez O sea, es como, ¿saben? De que en la noche, antes de hacer cualquier cosa Ya que voy a dormir, veo este video Para tener buenos sueños Ok, de hecho me enviaron dos de este Soy súper obsesionada con este cosplayer Les digo, en verdad, si no lo siguen, por favor Vayan a seguirlo porque es un artista Notice me, senpai ¡Siguientas! Me regañan por derechos de autor Así que tuve que quitar esta canción La 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 Y ahora yo la canto Para reemplazar Nananananana ¡Qué bonito! Ok, um Sí, también había visto videos de este usuario Pero no había visto ese Está súper lindo Me encanta luego cuando la gente hace cosplays de Bakugo Y como que Bakugo sonríe Y es como un hombre calmado Por una vez en su vida Es lo más tierno del mundo Bueno, aparte, me encanta Bakugo Todo lo que tiene que ver con Bakugo Es automáticamente Super like para mí La chava que hace ¡Qué lindo! Ok, yo no había visto este Pero ubico perfecto a la chava que lo canta Que empezó a hacer las versiones así De que Ice Grey, Ice Black y todo eso Pero esto está muy bonito Ya estoy hasta la madre Seré soltera por siempre Ya no hay hombres buenos en este mundo ¡Ah! Güey, ¿qué pedo? ¿Qué haces? ¡Danza del pariamiento! ¡Qué güey! Ok ¡Danza del pariamiento! Había escuchado el audio Pero no lo había visto con Bakugo ¿Qué es esto? Me acaba de dar años de vida ¡Es que es un pelito! ¡Pum! Ok Igual Conozco a esta TikToker Y me da mucha, mucha, mucha risa Porque Shoto teorías con Sospe Shoto, ¿saben? O sea, de que ¿O cómo era todo? Teorías No sé Pero en verdad que Shoto tiene una teoría para todo ¿Saben? Es como de que Bueno, creo que lo mismo En el otro TikToker Eso de que Neji es Mineta Una cosa así Este hombre pasa la mitad De sus noches Ploteando En contra de todo Lo que está sucediendo A su alrededor En verdad No sé Like por Shoto, chicos Like por Shoto Y sus teorías Loquísimas Ok Este es de la misma TikToker Dile una cosa Y una Sola Cosa Yaga mi yato Fin 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 Quien lo captó Que padre Quien no Que mal Es que yo no puedo decir Estas cosas en este canal Chicos Pero Intensidad Intensificada A lo más intenso De la Intensifico No, en verdad Me saco mucho de onda Al principio Dije que es esto Lo voy a eliminar Pero no ya La verdad es que yo creo Que con esto ya Les vamos a despedir Porque Siento que si sigo Esto se va a poner Todavía más Intenso Y la verdad Me da miedo Solo les quiero enseñar Uno más Pero Ese es mío Entonces Solamente es uno Que subí hace un par de días Que al parecer Como que Se hizo medio viral Y la verdad es que No sé Me gustó Digamos que no soy Totalmente inocente En ese sentido Así que Les voy a enseñar Porque me gustó mucho a mí Ok También me regañan Por esta canción Tengo que quitarla Las mascotas Maravillan No, ya En serio Ok Perdón por eso Que no me gustó mucho Y quería como Desseñárselos un poco A la gente Que pues no lo ha visto Porque pues no me sigue en TikTok Lo cual está muy mal Porque deberías hacerlo ahora mismo Pero pues sí No me hago responsable De nada De lo que se ha mostrado aquí Todos fueron TikToks De personas Ok No sé muy bien Cómo sale este video La verdad es que Estaba muy ocupada Haciendo cosas Para el siguiente mes Porque en octubre Les quiero traer Como muchos especiales Muchas cosas Porque me encanta octubre Y pues Halloween Entonces hay como Un montón de videos Que tengo como ideas En mi cabeza En estos momentos Pero pues en un punto Sí pensé como Manches O sea tienes que ser Como el último video del mes E iba a ser como Cosas como favoritas Otaku del mes Pero luego dije No, la verdad es que Esos videos como Que a la gente No les gusta tanto Así que este es mi video prueba Para ver cómo jala El contenido TikTok En YouTube Así que sí Espero que te haya gustado mucho Comentarme cuál fue Tu TikTok favorito Aparte del mío Obviamente No, pero en verdad No sé si sigues A una de estas personas Etiquétalas O envíales este video Estaría padrísimo Que me empezaran a comentar Así de que Dude, ¿Por qué usaste mi TikTok? Pero pues sí Eso ha sido todo Para el video de hoy Espero que te haya gustado muchísimo No olvides que si es así Dale la manita arriba A este video Para que yo sepa Que te gusta este tipo de comentarios ¿De comentarios? No, de contenido No olvides suscribirte A este canal Para más contenido Otaku Y pues sí Has contenido medio creepy Que voy a estar subiendo En octubre En verdad estoy muy emocionada Por el mes de octubre Activas el campanito Notificaciones Para no perderte Cada vez que esta chica Hace un nuevo video Y pues claramente Sigueme en mi Instagram Normal Donde simpeo Por personajes de anime Como cualquier Otaku Y en esta otra cuenta Bonita De notas A veces hagan notas De anime Entonces Si les gusta Ese tipo de cosas Sígueme No le digas a nadie Que yo te diga este producto Pero bueno De hecho sí Dile a todo el mundo Pero bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Souscríbete!